Prácticamente 14 días después de que venció el plazo para que los patronos pudieran cancelar el derecho del aguinaldo a sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer la cantidad de denuncias recibidas en todo el territorio nacional. En total estamos hablando de 321 denuncias y centros de trabajo denunciados 205. De estas, la región Brunca contabiliza 9 denuncias, siendo la zona sur del país la que menor cantidad fueron presentadas en todo el territorio nacional. La mayor cantidad fue la central con 131. De estas 9 denuncias presentadas, 4 tienen que ver con la actividad comercial, otros servicios tienen que ver una. Y en el caso específico de construcción, estamos hablando de 2 denuncias. También hablamos en el tema de turismo, una denuncia. Y por último, una denuncia en el tema de agricultura y ganadería. Si hablamos de los estados de inspecciones de estas denuncias, en el caso de la región Brunca, se hizo un tema preventivo en 7 sin relación laboral. Es decir, que quedó sin efecto, fue una. Y en el caso específico sin infracción, es decir, sin efecto, quedó una también. En el caso de los estados de inspección, de una segunda visita, se cumplió la prevención. En el caso de 4 que fueron presentadas en la región Brunca, no cumplió lo preventivo en el caso de 2 de las denuncias recibidas. Y quedó una pendiente. Dichosamente, la labor de la inspección, como ha sido lo normal en otros años, ha permitido atender el 100% de las denuncias presentadas. El sector comercio y servicio en la provincia de San José sigue siendo el sector con mayor cantidad de denuncias recibidas. Y de la atención que se ha hecho, tenemos cerca de 500 personas trabajadoras, 500 familias que se han visto favorecidas por el pago del aguinaldo. Estaremos brindando servicios en este ministerio también el día de mañana, miércoles 4 de enero, y regresaremos el próximo lunes 9, esperando que sea la menor cantidad de personas a las que se le haya visto afectado el derecho al aguinaldo. Recordando a los patronos que, por favor, si no lo han hecho, hágalo y así se evita el tener que enviar a vía judicial por el no pago de un derecho que tienen todas las personas trabajadoras. Esto como parte de los procesos que se realizaron por parte del Ministerio de Trabajo en Atención a las denuncias que fueron presentadas por diferentes personas a lo largo de toda la zona sur del país por no recibir el pago del aguinaldo.